También frente a las cuestiones que han ido haciendo de defender el hospital como tal, creo que ya está claro esto, no se mueve, sigue con la categoría de hospital, incluso con todo el equipamiento actual que ya está sobre los 100 mil, que todos estos equipamientos ya están, habría que ver cómo están ya instalados, están prestando las funciones por las cuales han sido adquiridos y junto a ello también para que se complemente la mejor función del hospital, lo que nos manifestaban es que el Ministerio de Salud va a hacer llegar muy pronto las resoluciones, que el EOD todo ello complemente a este espacio saludable, que también la EOD como parte de este complemento de una buena práctica saludable que va a emprender con el municipio a todo el cantor. En sentido de esas buenas noticias, esperamos que esa documentación se haga llegar para tranquilidad de la población y de todos. He conversado con muchos médicos y en el mes pasado fue calificado como el mejor hospital del 17 que tiene la provincia, fue calificado como el segundo mejor hospital en el manejo administrativo, que comprende todo, desde la compra de medicamentos, atención al público, atención primaria, gastos presupuestarios está sobre el 85%, entonces realmente una felicitación porque hacen un equipo de trabajo, y aquí hay que felicitar porque no es solamente trabajo del director, sino es calificado en todos los servicios que brinda nuestro hospital. Entonces aquí vaya una felicitación para los señores médicos, para las enfermeras, para el personal de servicio, para el personal administrativo, que hacen un equipo que nuestro hospital está dando un mejor y buen servicio, y eso oportunamente están atendiendo a la gente. Me informaron también que están viniendo mucha gente de Navón, eso decía el señor concejal, pero la vía ya está que arreglen para bajar directamente. Gracias.